Voy contigo como me vi a perder Y aunque no me elijas yo aquí vuelvo a buscarte Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver Es muy loco que yo quiero olvidarte Te confieso que aún voy vivo con el miedo a perderte Perderte y quedarte, ni seas olvidado Es que si no me voy contigo como me vi a perder Es loco que yo quiero olvidarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!